Es un gozo, es un placer y es un honor poder compartir con cada uno de ustedes los comentarios de la hermana Elena de Guay de la lección número 6. ¿Por qué? ¿Qué nación grande hay? Hemos llegado a este estudio con la plena convicción de que vamos a aprender del Señor en esta ampliación que nos hacen los comentarios de la hermana Elena de Guay. Bienvenidos cada uno de ustedes y esperamos que puedan quedarse hasta el final. Vamos a orar para comenzar. Padre Santo que estás en el cielo, gracias a Dios porque nos das el privilegio de estar reunidos como hermanos para aprender de tu palabra. En esta lección número 6 queremos ampliar nuestro conocimiento, queremos conocer cada día más de tu presencia, de tu palabra para así poder compartir con los demás. En Jesús. Amén. Sábado. ¿Por qué? ¿Qué nación grande hay? Si ellos guardaban sus mandamientos, Dios prometía darles el mejor trigo y sacarles miel de la roca. Habría de satisfacerlos con una larga vida y mostrarles su salvación. Por su desobediencia a Dios, Adán y Eva habían perdido el Edén y debido a su pecado toda la tierra quedó maldita. Pero si el pueblo de Dios seguía su instrucción, su tierra había de ser restaurada a la fertilidad y la belleza. Dios mismo les dio instrucciones en cuanto a la forma de cultivar el suelo y ellos habían de cooperar con él en su restauración. De modo que toda la tierra, bajo el dominio de Dios, llegaría a ser una lección objetiva de verdad espiritual. Así como en obediencia a las leyes naturales de Dios, la tierra había de producir sus tesoros. Así, en obediencia a sus leyes morales, el corazón de la gente había de reflejar los atributos del carácter de Dios. Aún los paganos reconocerían la superioridad de los que servían y adoraban al Dios viviente. Palabras de vida del gran maestro, páginas 231 y 232. ¿Dónde encontraremos las leyes más nobles, puras y justas que las presentadas en los libros de estatutos que registran las instrucciones de Moisés a los hijos de Israel? ¿Y de qué otra fuente podemos obtener tanta fuerza o aprender tan noble ciencia? ¿Qué otro libro enseñará a los hombres también a amar, temer y obedecer a Dios? ¿Qué otro libro presentan a los estudiantes más ciencia enoblecedora, más admirable historia? Presenta claramente la justicia y predice las consecuencias de ser desleales para con la ley de Jehová. Consejos para los maestros, página 414. El Señor ha dado grande luz y privilegios a su pueblo. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, dice, guardarlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Deuteronomio 4, 5 y 6. Como pueblo, hemos de colocarnos bajo el estandarte de Jesucristo. Debemos consagrarnos a Dios como un pueblo distinto, separado y peculiar. Él nos habla y nos dice, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Debería haber un conocimiento bien fundado acerca de la forma como acudirá Dios con reverencia, temor piadoso y amor devocional. Está aumentando la falta de reverencia hacia nuestro Hacedor, y está creciendo la desconsideración por su grandeza y majestad. Pero Dios nos habla en estos días finales. En estos tiempos peligrosos, los que profesan ser el pueblo de Dios que observa sus mandamientos, deberían guardarse de la tendencia a perder su espíritu de reverencia y santo temor. Las Escrituras enseñan a los hombres cómo acercarse a su Creador, con humildad y reverencia, por medio de la fe en el Divino Mediador, que el hombre se aproxime dobladas las rodillas como un súbito de la gracia, un suplicante que comparece ante el trono de la misericordia. De ese modo, dará testimonio de que toda su alma, todo su cuerpo y todo su espíritu están sujetos al Creador. La maravillosa gracia. Página 91. Domingo 31 de octubre. No añadiréis ni disminuiréis. No con sólo el pan vivirá al hombre, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios. Son las palabras de nuestro Salvador. Están multiplicándose los errores doctrinales y enroscándose con sutileza serpentina en torno a los afectos de la gente. No hay ni una doctrina bíblica que no se haya negado. Las grandes verdades proféticas, que nos indican dónde estamos en la historia del mundo, han sido despojadas de su belleza y poder por el clero. Que toma esas verdades de suma importancia y procura hacerlas oscuras e incomprensibles. En muchos casos, los niños se apartan de los antiguos hitos. Aquellos que han visto la verdad y sentido su importancia y han gozado de una experiencia en las cosas de Dios, han de enseñar sana doctrina a sus hijos. Deben familiarizarlos con los grandes pilares de nuestra fe, las razones por las cuales somos adventistas del séptimo día, porque se nos ha llamado a ser, al igual que a los hijos de Israel, un pueblo especial, una nación santa, separados y diferentes de todas las demás gentes sobre la tierra en este momento. Estas cosas deben explicarse a los niños en lenguaje sencillo y fácil de entender. Y, al ir aumentando en edad, las lecciones impartidas deberán adaptarse a su creciente capacidad, hasta que los fundamentos de la verdad hayan sido echados amplia y profundamente. testimonios para la iglesia, tomo 5, página 309 y 310. La vida religiosa de la nación judía se había convertido en una simulación. Cuando la voz de Dios proclamó la ley desde el Sinaí, todo el pueblo prometió obedecer. Dijeron, yo, señor, voy. Pero no fueron. Cuando Cristo vino en persona para presentar delante de ellos los principios de la ley, lo rechazaron. Cristo había dado a los dirigentes judíos de su tiempo evidencia abundante de su autoridad y poder divinos. Pero aunque estaban convencidos, no aceptaron la evidencia. Cristo les había mostrado que continuaban sin creer porque no tenían el espíritu que induce a la obediencia. Les había declarado, habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. En vano me honran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Mateo 15, 6 y 9. Palabras de vida del gran maestro, página 276. Cristo era leal a los mandamientos de Dios, poniendo a un lado las tradiciones y requerimientos humanos que se habían ensalzado en su lugar. Por causa de esto fue aborrecido y perseguido. Esta historia se repite. Las leyes y tradiciones de los hombres son ensalzadas por encima de la ley de Dios y los que son fieles a los mandamientos de Dios sufren oprobio y persecución. Cristo, por causa de su fidelidad a Dios, fue acusado como violador del sábado y blasfemo. Se declaró que él estaba poseído por un demonio y se le denunció como bersebub. De igual manera, sus seguidores son acusados y calumniados. Así espera Satanás inducirlos a pecar y deshonrar a Dios. Palabras de vida del gran maestro, páginas 134 y 135. Lunes, primero de noviembre, Baal, peor. Al acercarse el fin de las peregrinaciones por el desierto, se repitieron las condiciones del pacto. En Baal, peor, en los lindes de la tierra prometida, donde muchos cayeron víctimas de la tentación sutil, los que permanecieron fieles renovaron sus votos de lealtad. Moisés los puso en guardia contra las tentaciones de los que asaltarían en el futuro, y los exhortó fervorosamente a que permaneciesen separados de las naciones circundantes y adorasen a Dios, sólo a Dios. Moisés explicó los males que resultarían de apartarse de los estatutos de Jehová, invocando como testigo los cielos y la tierra. Declaró que sí, después de haber morado largo tiempo en la tierra prometida, el pueblo llegara a introducir formas corruptas de culto y a inclinarse ante imágenes esculpidas, y si se rehusara volver al culto del verdadero Dios, la ira del Señor se despertaría y ellos serían llevados cautivos y dispersados entre los paganos. Profetas y Reyes, páginas 219 y 220. Enseguida, Satanás tendió un lazo por el cual Israel quedaría seducido por las hermosas mujeres moabitas, quienes los inducirían a transgredir la ley de Dios. Así se hallaría iniquidad en el pueblo y la bendición de Dios no descansaría sobre los israelitas. Sus fuerzas quedarían grandemente debilitadas y sus enemigos ya no temerían de su poder, porque la presencia del Señor de los ejércitos no estaría con ellos. Esto está destinado a servir de advertencia para el pueblo de Dios que vive en los últimos días. Si busca la justicia y la verdadera santidad, si guarda todos los mandamientos de Dios, no se permitirá a Satanás ni a sus agentes que lo venzan. Toda la oposición de sus más acérrimos enemigos resultará impotente para destruir o desarraigar la vid plantada por Dios. Satanás entiende lo que Balaam aprendió por triste experiencia, a saber, que no hay encantamiento contra Jacob ni adivinación contra Israel, mientras que la iniquidad no es albergada en su medio. Por lo tanto, emplea siempre su poder e influencia para manchar su unidad y contaminar la pureza de su carácter. Tiende sus lazos de miles maneras para debilitar su poder en favor del bien. Testimonios para la iglesia, tomo 5, páginas 564 y 565. Es cosa peligrosa albergar en el corazón un rasgo anticristiano. Un solo pecado que se conserve irá depravando el carácter y sujetará al mal deseo todas sus facultades más nobles. La eliminación de una sola salvaguardia de la conciencia, la gratificación de un solo hábito pernicioso, una sola negligencia con respecto a los altos requerimientos del deber, quebrantan las defensas del alma y abren el camino a Satanás para que entre y nos extravíe. El único procedimiento seguro consiste en elevar diariamente con corazón sincero la oración que ofrecía David, sustenta mis pasos en tus caminos porque mis pies no resbalen. Salmo 17.5. Historia de los patriarcas y profetas, páginas 481 y 482. Martes 2 de noviembre. Seguid a Jehová vuestro Dios. El antiguo Israel tenía la dirección especial de Dios para ser su pueblo y permanecer separado de todas las naciones. No tenía que estar sujetos a dar testimonio de la idolatría de aquellos que lo rodeaban. De otro modo, su corazón se corrompería y la confianza que mostraban con las prácticas impías los haría parecer menos malvados a sus ojos. Pocos se dan cuenta de su debilidad y de que la pecaminosidad natural del corazón humano paraliza demasiado a menudo sus más nobles propósitos. La amenazadora influencia del pecado envenena la vida del alma. Nuestro único refugio está en la separación de aquellos que viven en sus tinieblas. El Señor nos ha ordenado que salgamos de entre ellos y nos mantengamos aparte y que no toquemos nada impuro. Así nos recibirás y será nuestro Padre y nosotros seremos sus hijos e hijas. Si queremos ser adoptados por la familia de Dios, ser hijos del Rey del Cielo, tenemos que cumplir sus condiciones. Tenemos que salir del mundo y mostrarnos ante el Señor como un pueblo peculiar que lo sirve y obedece sus preceptos. Testimonios para la iglesia, tomo 4, páginas 111 y 112. Los verdaderos seguidores de Cristo tendrán que hacer sacrificios. Rehuirán los lugares de diversión mundanal porque no hayan a Jesús allí, ni influencia alguna que los predisponga para el cielo y aumente su crecimiento en la gracia. La obediencia a la palabra de Dios los inducirá a abandonar todas estas cosas y a separarse de ellas. Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7 20 declaró el Salvador. Todos los que sigan verdaderamente a Cristo llevarán frutos para su gloria. Su vida testifica que el Espíritu de Dios ha realizado una buena obra en ellos y dan fruto para la santidad. Su vida es elevada y pura. Las acciones correctas son el fruto inequívoco de la verdadera piedad y los que no llevan fruto de esta clase revelan que no tienen experiencia en las cosas de Dios. No son uno con la vid, dijo Jesús. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pampano no puede llevar fruto por sí mismo. Si no permaneced en la vid, así tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pampanos. Y el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mi fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15 4 y 5. Consejos para los maestros p. 312 y 313. Aunque debemos comprender nuestra condición pecaminosa, debemos fiar en Cristo como nuestra justicia, nuestra santificación y redención. No podemos contestar las acusaciones de Satanás contra nosotros. Sólo Cristo puede presentar una intercesión eficaz en nuestro favor. Él puede hacer callar al acusador con argumentos que no se basan en nuestros méritos, sino en los suyos. Debemos dedicar toda la energía del alma a la obra de vencer. Y acudir a Jesús a fin de recibir fuerza para hacer lo que no podemos hacer nosotros mismos. Ningún pecado puede tolerarse en aquellos que andarán con Cristo en ropas blancas. Su atención está fija en él. Su esperanza y su fe se concentran en él. Testimonios para la iglesia. Tomo 5. Página 446 y 447. Miércoles 3 de noviembre. ¿Por qué? ¿Qué nación grande hay? El plan que Dios se propone llevar a cabo hoy mediante su pueblo es el mismo que deseaba llevar a cabo mediante Israel cuando lo sacó de Egipto. Contemplando la bondad, la misericordia, la justicia y el amor de Dios revelados en la iglesia, el mundo ha de obtener una representación de su carácter. Y cuando la ley de Dios quede así manifestada en su vida, el mundo reconocerá la superioridad de los que aman, temen y sirven a Dios por encima de todos los demás habitantes de la tierra. Los ojos del Señor observan a cada uno de sus hijos. Él tiene planes para cada uno de ellos. Él se propone que quienes practiquen sus santos preceptos constituyan un pueblo distinguido. Al pueblo de Dios de este tiempo, tanto como al antiguo Israel, se le aplican las palabras que Moisés escribió por inspiración del Espíritu. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Por qué? ¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Deuteronomio 7, 6, 4, 5 al 8. Ni siquiera estas palabras alcanzan a expresar la grandeza y la gloria de lo que Dios realizará mediante su pueblo. Es necesario que no tan sólo a este mundo, sino al que el mundo entero les sean revelados los principios del reino divino. Testimonios para la iglesia, tomo 6, página 21. Solo discerniremos y daremos su justo valor a nuestro deber cuando lo miremos a la luz que irradia la vida de Cristo. De la misma manera como el sol se levanta en el este y cruza el cielo hacia el oeste, llenando el mundo de luz, así el verdadero seguidor de Cristo será una luz en el mundo. Saldrá al mundo a semejanza de una luz brillante y clara, para los que están en tinieblas puedan ser alumbrados y puedan recibir el calor de los rayos que proceden de él. Cristo dice de sus seguidores, vosotros sois la luz del mundo. Cuando la gracia de Cristo se exprese en las palabras y obras de los creyentes, la luz brillará hacia los que están en tinieblas, pues mientras los labios pronuncien la alabanza de Dios, la mano se extenderá para ayudar a los que perecen. Necesitamos más cristianos radiantes, nos encerramos demasiado en nosotros mismos, con demasiada frecuencia privamos de alguna palabra de bondad y de aliento, o de alguna sonrisa alegre a nuestros hijos o a los oprimidos y desalentados. De todo hogar cristiano debería irradiar una santa luz. El amor debe expresarse en hechos, debe manifestarse en todas las relaciones del hogar y revelarse en una amabilidad atenta, en una suave y desinteresada cortesía. Hay hogares donde se pone en práctica este principio, hogares donde se adora a Dios y donde reina el amor verdadero. De estos hogares, de mañana y de noche, la oración asciende hacia Dios como un dulce incienso, y las misericordias y las bendiciones de Dios descienden sobre los suplicantes como el rocío de la mañana. El hogar cristiano, página 31. Jueves, 4 de noviembre. Vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Hoy en día, las personas a quienes el Señor ha dado gran luz únicamente estarán seguras caminando en la senda del Señor, colocándose donde Él pueda llevar a cabo su voluntad por medio de ellas. Dios hará grandes cosas para los que aprenden de Él sin depender de su propio consejo, sino de aquel que nunca comete un error. Nuestra seguridad, nuestra sabiduría, dependen de reconocer las instrucciones de Dios y prestarles oídos. El conocimiento más valioso que podamos obtener es el conocimiento de Dios. Los que caminen humildemente delante de Él, amándoles soberanamente y obedeciendo su palabra, recibirán la bendición de la sabiduría. Se les dará el conocimiento del cielo para impartirlo a otros. La sabiduría es un don de Dios que debe conservarse libre de toda contaminación. Su posesión hace que todo individuo a quien se confiera este don, tiene la obligación de glorificar a Dios, bendiciendo a sus prójimos. Siempre debe tener en cuenta el temor de Jehová, preguntándose a cada paso. ¿Es este el camino del Señor? Comentarios de Elena G. de Guay en Comentario Bíblico Anventista del Séptimo Día, Tomo 2, Página 1026. Tenemos que ir a Dios con fe y derramar nuestras súplicas ante Él, creyendo que obrará en nuestro favor y en el de otros a quienes tratamos de salvar. Hemos de dedicar más tiempo a la oración ferviente, con la confiada fe de un niñito, hemos de ir a nuestro Padre Celestial para contarle todas nuestras necesidades. Él siempre está listo para perdonar y ayudar. Es inagotable la provisión de sabiduría divina, y el Señor nos anima para que nos sirvamos abundantemente de ella. El anhelo que deberíamos tener de las bendiciones espirituales se describe en las palabras, como el siervo Brahma por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Necesitamos que nuestra alma sedienta, un hambre más profunda de los ricos dones que el cielo tiene para conferirnos. Debemos sentir hambre y sed de justicia. Comentarios de Elena G. de Guay, Comentario Bíblico Adventista, tomo 3, página 1165. Se aprecia la sal por sus propiedades preservadoras, y cuando Dios llama sal a sus hijos, quiere enseñarles que se propone llevarlos o hacerlos súbditos de su gracia para que contribuyan a salvar a otros. Dios escogió un pueblo ante todo el mundo, no únicamente para adoptar a sus hombres y mujeres como hijos suyos, sino para que el mundo recibiese por ellos la gracia que trae la salvación. Tito 2.11. El favor de la sal representa la fuerza vital del cristiano, el amor de Jesús en el corazón, la justicia de Cristo que compenetra la vida. El amor de Cristo es difuso y agresivo. Si está en nosotros, se extenderá a los demás. Nos acercaremos a ellos hasta que su corazón se ha enternecido por nuestro amor y nuestra simpatía desinteresada. De los creyentes sinceros, mana una energía vital y penetrante que infunde un nuevo poder moral a las almas por las cuales ellos trabajan. No es la fuerza del hombre mismo, sino el poder del Espíritu Santo, lo que realiza la obra transformadora. El discurso maestro de Jesucristo, páginas 33 y 34. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos Señor porque por medio de estos comentarios podemos reafirmar nuestra fe en ti, conocer cada día más a nuestro Salvador y por medio de esto poder comentar, aprender, indagar y enseñarles a otras personas de tu grande amor. Que cada una de estas palabras o Dios haya quedado en nuestros corazones y puedan ser llevadas a la práctica. Bendice a cada uno de los hermanos y hermanas que son parte de esta familia de Aprendiendo de Jesús y a los que aún van llegando Señor para que podamos cada día seguir aprendiendo de ti. En Jesús. Amén. Te agradecemos por haberte quedado hasta el final de este video comentario de la lección número 6. Esperamos que puedas compartirlo, suscribirte si no lo has hecho, darle like para que más personas puedan conocer al Señor. Dios te bendiga grandemente.